En este vídeo vamos a aprender cómo utilizar las expresiones de switch. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este tip y bueno pues vamos a ver algo nuevo en C Sharp 8 que son las expresiones de switch. Aparte del uso del switch tradicional que ustedes ya conocen que pueden seguir utilizando en C Sharp 8, vamos a tener esta nueva variación del switch que es lo que se conoce como expresiones de switch. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, nos sirve para poder sustituir aquellos switch en los cuales únicamente los íbamos a utilizar para llevar a cabo asignaciones a una variable. Es decir, que si el caso era 1, entonces a una variable le asignábamos tal valor. Si el caso era 2, entonces le asignábamos otro valor. Para ese tipo de cosas es que vamos a utilizar esta nueva versión de switch, conocido como expresiones de switch. Entonces vamos a hacer un ejemplo muy muy sencillo. Vamos a tener una variable número y de acuerdo al número de día de la semana, la variable día que es cadena va a recibir una asignación, de tal manera que nosotros sepamos qué día es el que corresponde a ese número. Esto lo podríamos resolver con ifs, lo podríamos resolver con un switch tradicional, pero bueno pues vamos a sacar ventaja de esta nueva característica que nos da C Sharp 8. Veamos entonces cómo funciona. Bueno, aquí tengo una serie de ejemplos. Voy a comentar este para que no nos dé problemas en este momento y vamos a trabajar sobre esto. Vamos a tener nuestra cadena día, que es la que va a recibir el valor, es la que va a recibir la asignación y número, que es la que vamos a utilizar para comparar contra los diferentes casos que nosotros podamos tener. Posteriormente en el segundo ejemplo de este tip vamos a utilizar esta otra variable, que es la variable horario. Muy bien, ¿Cómo va a ser la sintaxis? Vamos a tener que colocar la variable a la que se le va a asignar el valor primero. Entonces, como día es la variable a la cual le vamos a asignar el valor, la colocamos primero. Luego, igual, nuestra variable contra la cual se van a llevar a cabo las comparaciones de los casos, es decir, número, y después switch. Abrimos un bloque de código, lo finalizamos con punto y coma, mucho cuidado con esto, y luego vamos a tener la serie de casos. Pero aquí ya no vamos a tener que poner case, tal cosa, dos puntos, break, y todo eso. Simplemente vamos a colocar los casos, los valores de los casos, y el valor de asignación que nosotros vamos a tener. Entonces, cuando número tenga el valor de 1, se va a asignar domingo a día. Cuando número tenga el valor de 2, se va a asignar lunes a día, y así sucesivamente. Dependiendo del valor que tenga número, es el valor que se asigna a día. Los casos los vamos a estar separando por comas. Vean, tenemos esta separación. Y debemos de colocar, pues, lo que vendría a ser el equivalente a default en un switch tradicional. Y eso lo vamos a hacer por medio de un guión bajo, y luego el valor de asignación. Les recomiendo que para evitar warnings y problemas, siempre coloquen su caso de default. Recuerden, es con un guión bajo, y después el valor que se va a asignar. Bueno, aquí número tiene el valor de 3. Entonces, ¿qué valor va a tener día? Bueno, pues, no se cumple este caso, no se cumple este caso. Si se cumple este caso, martes, y martes se asignan a día. Y eso lo vamos a comprobar en la impresión de día en esta línea. Así de sencillo es como vamos a utilizar las expresiones de switch. ¿Qué les parece? Si compilamos y vemos cómo ejecuta. Muy bien, aquí tenemos ya la ejecución. Vamos a esperar a que arranque. Nos aparece martes, tal y como lo habíamos predicho. Y es la forma como trabaja esto de las expresiones de switch. Muy sencillo, simplemente tienen que aprender la nueva sintaxis. Ahora bien, vamos a ver este segundo ejemplo, que les va a resultar también bastante interesante. Nosotros podemos hacer la expresión de switch utilizando más de una variable. Aquí realmente lo que estamos haciendo es simplemente colocar una tupla. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos? Día igual a número coma horario switch. Es decir, que ahora no solamente se va a comparar contra una sola variable, como fue el caso de aquí arriba, sino que vamos a tener dos. Eso significa que nuestros casos tienen que tener dos valores. ¿Para qué? Pues para que número pueda identificar dónde está y horario también. Entonces, supongamos, si número fuera 2 y horario tuviera el valor de diurno, pues laboral se coloca en día. Si número fuera 3 y horario tuviera el valor de diurno, laboral se coloca en día. Si número fuera 3 y horario tuviera el valor de nocturno, pues no laboral se coloca en día. Y que no se nos olvide en nuestro caso de default, que estamos poniendo aquí, datos inválidos. Obviamente este ejemplo lo hice muy sencillo, pero bueno, podríamos tener más casos con más combinaciones de número y horario, dependiendo lo que nosotros vayamos necesitando. Y aquí viene la impresión de día. Día tiene el valor de 3 y horario tiene diurno. Entonces, este sería el caso que se cumple y día va a tener laboral. Vamos a ejecutarlo. Compilamos y ejecutamos para ver el resultado de esto. Muy bien, tenemos aquí el laboral. Entonces, se cumplió este caso. Vamos a cambiar horario y vamos a ponerle nocturno. ¿Cuál es el caso que se va a cumplir? Bueno, se va a cumplir este caso. Vamos a compilar y a ejecutar nuevamente. Y ahora nos debe de imprimir no laboral. Veamos. No laboral. Muy bien. ¿Qué sucede si hacemos otro cambio más? Por ejemplo, que el número tenga 7. siguiente. Vamos a ejecutar. Entonces, el caso que se va a cumplir es el de default y nos debe de poner que tenemos datos inválidos. Datos inválidos. Muy bien. Y así es como funciona las expresiones de switch. Espero que este video les haya resultado interesante. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo tip.